En un 87% avanzan las obras Casa de la Mujer Empoderada, también llamada Casa Matriz, que estará al servicio de más de 300.000 mujeres en el distrito y el Magdalena Medio. Para nosotros es sumamente importante porque ya faltan pocos detalles. La lluvia realmente no nos ha dejado avanzar mucho, ya se cerraron cielos rasos, entonces ya podemos empezar a implementar todo lo de redes eléctricas, pero realmente son detalles lo que nos falta. Ya el mobiliario, parte del mobiliario está aquí dentro de la casa y tenemos afuera la fachada, vamos a tener cortasoles, entonces ya están también aquí, estamos terminando de poner la ventanería, entonces para nosotros es de muchísima alegría poderle decir a Barranca Bermeja que en poco tiempo vamos a poder tener las puertas abiertas. La gestora social manifiesta que se han realizado socializaciones a las diferentes poblaciones acerca del proyecto y los servicios que prestará. De hecho nosotros hemos estado haciéndole tour a diferentes poblaciones aquí en Barranca Bermeja, tenemos grupo poblacional de las comunas, de diferentes comunas, pero el consejo consultivo que hace parte integral de este proyecto y que gracias a ellas nosotros podemos dar frutos y este es un ejemplo de esto porque gracias a ellas sacaron política pública de mujer desde el 2012. Esto vamos a tener acá todos los programas que la Secretaría de Mujer, que ya tenemos un año andando, recorriendo, son 13 programas que ya estamos trabajando en tierra pero que los vamos a tener aquí, que van a pasar transversalmente por la casa y adicional a eso poderles entregar o darles de primera mano atención psicujurídica, psicosocial, atención a sus hijos e hijas porque vamos a tener una ludoteca, entonces son muchísimos frentes que vamos a atacar y sobre todo la ubicación estratégica que tenemos. Se espera que a finales del mes de octubre se inaugure esta obra tan importante y esperada para las mujeres de la región del Magdalena Medio.